www.feyyaz.com Aunque tengo treinta y dos A mí me falta madurar un poco Mientras miro cebollitas Y nadie me duele Me como los mocos Mi papá quiso llevarme A demostrarme por él hace poco Tenía miedo de ir Y me quedé viendo el pájaro loco ¡Somos revirgos! ¡Gansos! ¡Súper gansos! ¡Somos tres viejos! ¿Qué nos hacemos? ¡Los pendejos gansos! ¡Súper gansos! ¡Y no lo dudo! ¡Parecemos! ¡Tres boludos! La otra noche en un boliche Yo me levanté a la hermana de Balbo La subí a mi triciclo Y me la llevé a mi casa del árbol Vivimos de le llorar Porque mamá siempre nos reta Dice que somos grandes Para todavía tomar la teta Tomar la teta Tomar la teta Tomamos sopa Pero somos Tres jeropas ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Con tu 勉as ¡Muy bueno! Coratti U